Música Mira el mar muchacho, no tienes por qué temerle Música Juan, vente pagarnos nosotros Lo que uno tiene que aprender en la vida es a nadar, a bucear, a pescar y a no tener el miedo a nadie Música Música Te digo Música 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 Tigre, Tigre ¿Tu padre? ¿Cómo está todo? Bien, vale Buena Buena Por casualidad ustedes conocen tal Juan Diablo ¿Qué será lo que tú ves? ¿Cómo un diablo? ¿Qué será lo que tú ves? ¿Qué será lo que tú ves? ¿Qué será lo que tú ves? ¿Será para que le saque un pescado? Digo yo ¡Calla! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay mamá! Está buscando a mi papá por allá por la plaza ¡Cálmate mija! ¿Qué es una rara que está buscando a tu papá? Vieja Están pasando cosas raras Así está tu suerte y tu destino Juan tiene el nombre del diablo pero la muerte tiene el nombre de Juan Juan Diablo Juan Diablo